La gente se volvió loca, pana. La gente se volvió loca, señores. Era comida, solamente. Ahora están rompiendo unas tiendas de zapatos, señores. Esto se volvió una locura. Sí, no, se están pasando. La idea era la comida, hermano. Ve, viste, ve. La gente se desespera. La situación por la que está pasando Venezuela no es agradable para nadie. Lo que sus habitantes están viviendo no es motivo de broma. Aunque en ocasiones se den situaciones tan absurdas, tan grotescas, que fácilmente pudiesen prestarse a ello. Este vídeo va sobre algo que, leo, está ocurriendo ahora mismo en la prisión venezolana de Tocorón. Ustedes deciden si esto es para reír o es para llorar. Lleváis mencionándome que haga un vídeo sobre las cárceles en Venezuela, y en particular esta cárcel, desde hace mucho tiempo. Hasta ahora me había desanimado en no encontrar muchas imágenes del lugar y el que me hubieseis contado tanto. ¿Verdad? ¿Mentira? El centro penitenciario de Aragua o cárcel de Tocorón comienza a convertirse en uno de esos lugares en Internet que capturan la imaginación popular y corren el riesgo de acabar siendo más leyenda virtual, mito urbano que realidad geográfica. Pero un lugar muy real es. Construido con una capacidad para 750 presos, lo habitan casi 7.000, según datos de hace un año. Esto en sí no es muy peculiar. Todas las cárceles venezolanas están densamente pobladas. En Venezuela hay una población carcelaria de unos 95.000 reos. Eso es unas nueve veces más de lo que el sistema penitenciario puede soportar. La situación ha llegado a tal extremo que en algunas cárceles presos han tenido que recurrir a comer perros callejeros para no morirse de hambre. En comparación con otras, la cárcel de Tocorón es como un resort de vacaciones. Ya famosa es su discoteca Tokio. Conciertos con conocidas figuras del espectáculo y que son anunciados hasta por la radio. Juergas que duran tres días, abiertas al público y en las que las prostitutas son bienvenidas. La prisión también tiene piscina, gimnasio, restaurantes con menú, tiendas, campos de deportes e incluso un zoo que incluye dos ponis. Los líderes de la cárcel o pranes la gobiernan y manejan los negocios sin ningún tipo de control por parte de las autoridades. Los presos han de pagar al jefe un impuesto de 1.500 bolívares al mes. Eso son como 50 céntimos de dólar americano por disfrutar de las amenidades. Si no tienen dinero, pues también tienen un banco donde pueden recibir envíos desde el exterior. Eso sé que tiene la cárcel. Y armas. Muchas armas. Otras cosas que me contáis, como que aquí esconden a la gente que secuestran en la calle, o que se practican sacrificios humanos y brujería, pues ya no sé. Yo no he encontrado información al respecto. Pero lo que sí leo en una noticia de la semana pasada es algo que uno de vosotros ya me comentó hace 10 meses. Tienen un comercio más estable que fuera de la cárcel, escribía Mahma Play. Bueno, pues resulta que en las afueras de la cárcel, en el pueblo de Tocorón, la escasez ya alcanza tal punto que no les queda mucho más para comer que lo que producen ellos mismos. Y eso es caña de azúcar que valor nutritivo tiene poco, mientras que dentro de la prisión tienen mucho más. Resultado, los habitantes de Tocorón van de compras a la cárcel. Los martes y jueves, los presos les venden bolsas con alimentos básicos. Bolsas muy similares a las que ahora vende el gobierno en su nuevo programa de distribución de comida para combatir la escasez. Los residentes locales piensan que las bolsas vienen del mismo sitio. O son robadas o las da el gobierno para ser vendidas en el mercado negro. En cualquier caso, las bolsas de la cárcel son más baratas que las que distribuye el gobierno. Así que la gente ahora ya no va a las tiendas. Acude a hacer cola a la cárcel para hacer su compra allí. Tal como os lo cuento, esto está pasando. Es real, pero ¿es serio? Si en la prisión de Tocorón se va a vivir y comer mejor que en casa, los venezolanos podrían considerar sacar los jefes de esta prisión para que les gobiernen y meter a quienes ahora les gobiernan en la cárcel. Total, siempre tendrán la disco y la piscina para entretenerse. Y el penal de Tocorón, el domingo 13 de mayo, con los invitados especiales, la población penitenciaria y el 30 de Aragua.